Hola, ¿cómo están ustedes? Hoy, domingo de Pascua, estoy muy contento porque estamos haciendo una labor preciosa aquí en la colonia Roma. Ya saben, nuestro corredor, Roma Condesa, siempre se caracteriza por tener gente de buen corazón. Y hoy tengo, pero verdaderamente estoy fascinado con quién estoy hoy. Estoy con San Cristóbal. San Cristóbal, vean nomás qué belleza de bebé. Déjenme contarles que San Cristóbal tiene un refugio, ¿dónde tiene cuántos tiene ahorita? 700 pesos. 700 pesos. Ya sabe que siempre estamos apoyando con nuestra amiga Gina Rivara, que también es amiga de usted. Sí, un gusto conocer a Gina. Y estamos trabajando, pero él está aquí todos los domingos, está aquí en... sábado también está aquí. No, nada más domingos. Los domingos. Los domingos está aquí en el Colegio Montessori en Aguascalientes, donde recibe todo tipo de donativos. Les pido a nuestros compañeros y amigos de la Roma Condesa que lo traigan. Es Aguascalientes, ¿qué número? Aguascalientes 190, Colegio Montessori de la Condesa. Aquí estamos todos los domingos de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Bueno, aquí pueden traer un montón de cosas. Ahorita les enseño, porque además ellos hacen una cosa. Se van por el reclusorio y los sábados todo lo que les traiga, que a usted les sobre y que a ellos, de ser muy útil, lo rematan. Y entonces es como tienen sus fondos. Cuéntenos de esta perrita, por favor. Bueno, esta pequeñita se llama Lili. Hola Lili, ¿cómo estás? Apenas la recibimos hoy, la vamos a cuidar unos meses, porque fue atropellada a tan corta edad. Tiene más o menos 2, 3 meses y le tuvieron que amputar su patita izquierda trasera. Pero ya vas a tener luego una ruedita o algo por el estilo, vamos a... No, no la necesitan, camina muy bien, perfectamente, no, no, acá está su patita que no la tiene, bueno, el lugar donde no tiene su patita. Pero camina muy bien, camina sin necesidad de rueda, de carrito, no lo van a estar. De verdad que ellos son tan fuertes que eso no les impide tener una vida completa. Y además el cariño que tiene, estás hermosísima Lili. Bueno, ¿cuántos animales tiene ahorita, únicamente perros? Tenemos perros y gatos. Tenemos ahorita, pero nuestra mayor población es de perros, que es de 700 perros y una población de 20 gatos. ¿Y en dónde los tiene? Estamos en el kilómetro 109 de la carretera México-Queretano. Es municipio de Gilotepec, Estado de México. Ah, en Gilotepec, ok. Pero, este, estamos a 500 metros de distancia de la carretera, no entramos al pueblo de Gilotepec. Bueno, ¿qué les parece si nos organizamos y vamos a planear un croquetón, los de la Roma Condesa, que se vea con nosotros, sobre todo mis compañeros de Colonia Condesa, herencia de México, y bueno, todo el corredor Roma Condesa, para que le ayudemos, digo, esta gente necesita ayuda de todos nosotros, necesita que los apoyemos. Es una labor extremadamente noble. A ver, don Cristóbal, ¿qué tiene aquí? ¿Qué tiene? Bueno, aquí vendemos lo que nos donan a veces, este, pues, algunos juguetes, este, champús. Hay veces que empresas nos dan producto a vender, que ese es un nuevo producto de Guayacat, que es este, champú en seco. Este, y nos dan un porcentaje de las ventas. También luego vendemos chocolates veganos. Entonces, igual, este, nos dan un porcentaje de la venta. Pues, ¿qué gachos? ¿Cómo que porcentajes de la venta? Regálenle los productos para que todo el dinero sea para ellos, no sean tacaños. Si van a hacer algo, pues, de una vez todo. Ojalá que fuera así, pero, bueno, entendemos también que ellos tienen gastos, pero, pero lo que recibimos, aquí recibimos todo lo que nos quieran donar, como usted bien dice, todo lo que ya no les funcione a ellos, y que sea de gran ayuda para nosotros, como ropa, zapatos, películas, juguetes, peluches. Pues, aquí les voy a traer varias cosas. Quiero que vean algo muy interesante. Aquí tenemos a Nube. Nube tiene 14 años de haber sido adoptada, y véanla, contenta, feliz, ya casi no oye, ya casi no ve, pero tiene un pequeño que oye por ella. Aquí está, y que además la jala. También, por supuesto, recatado. Los señores son benefactores aquí de Cristóbal. ¿Hace cuántos años que la adoptó? Como 14 años. 14 años, y este pequeño lo rescató de ser atropellado. Sí, lo iban a atropellar en el eje central, y afortunadamente pudo ser rescatado, rehabilitado, lo dimos en adopción, y nos lo regresaron, lamentablemente, y ahorita... ¿Cómo que lamentablemente? Pues vean lo feliz que están todos. Sí, claro. Y aquí afuera están, vean ustedes, acá está Beto, acá afuera. Hola, Beto, saludos. Beto recolecciona todo lo que ustedes puedan traerle. Todo lo que les traiga, le sirve. Aunque a usted le parezca que ya nada más tiene una mesita, cualquier cosa, todo lo que les traiga, ellos lo pueden vender, y todo lo que ellos sacan es para poder mantener a sus animales. Así es que les pido, por favor, que nos ayuden. Recuerden, aquí están viendo dónde está el Colegio Montessori de la Condesa, donde pueden venir, que es... Los sábados de 11 a 4, tráiganle lo que quieran. Perdón, los domingos, los sábados es el Día del Mercado, donde venden. Vengan los domingos aquí y tráiganles lo que quieran. Y también traigan lana para que les compre cosas. Ándele. Gracias y seguimos. Y esto es verdaderamente amor a la humanidad. Gracias.